Ustedes deberían estar acá en las pausas, en las pausas debería estar prendida esta cámara porque se divertirían tanto de nuestras historias de cesárea, parto normal, trabajo de parto. Dicen, Jota, ¿por qué estamos hablando de eso hoy? Porque nos acompaña la querida Vero de Punto Farma, pero hoy no está para hablar de mega descuentos ni de absolutamente nada, que hoy igual es el buen día para irte con Itaú a hacer todas tus compras, eso te cuento después. Pasa que Punto Farma está acompañando un congreso súper interesante que va a ser en los primeros días del mes de abril, así que ya la vamos a saludar. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jota, ¿cómo estás? Acá con lindas noticias para toda la audiencia de la tarde de venir. Qué lindo verte acá, Vero. Sí, acá me he venido. ¿Verdad que no sueles venir acá? Nosotros vamos a vos, vos no venís a nosotros. Creo que es la primera vez que vengo junto a vos, junto a Lucas, ya vine, pero junto a vos es la primera vez. ¿Por qué junto a Lucas sí y junto a mí no? Bueno, Vero, ¿qué estamos haciendo? Contanos. Bueno, tenemos lindas noticias de la mano de Punto Farma, nos acompaña la doctora Karen Díaz, que nos va a estar dando mayores datos y vamos a tener una charla el día del cierre de la conferencia que va a ser el 6 de abril. Vamos a tener una charla abierta y gratuita para absolutamente todas las mujeres. Entonces, con Punto Farma estamos acompañando esta linda iniciativa y bueno, yo ya le dejo la palabra a la doctora Karen para que nos dé más detalles sobre esta charla que vamos a estar haciendo de la mano de Punto Farma. Hola Doc, ¿cómo anda? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Saluda a la audiencia también. Y sí, la idea realmente es primero tener el tercer congreso paraguayo endocrinología ginecológica del 4 al 6 de abril en el Crown Plaza y posteriormente cerrar con algo innovador. Una charla para mujeres, ¿verdad? Para todo público, hablando específicamente de lo que es sexualidad. Nosotras podemos con las hormonas. ¿Por qué? Porque como mujeres durante todas las etapas de nuestra vida tenemos variación de las hormonas, sobre todo en el climateria y la menopausia, donde también se nos dificulta poder gozar de una sexualidad plena en todos los sentidos. Entonces, la idea es, aparte de trabajar con los profesionales en esa materia, también hacerles saber a nuestras mujeres de qué problemas se pueden presentar, cuáles son los tratamientos para tener una buena calidad de vida y gozar de su sexualidad plena. Doc, ¿en qué momento, a los cuantos años, yo sé que por ahí es muy, varía mucho, ¿verdad? De acuerdo al estado, me imagino también de cada mujer. Pero, ¿a los cuantos años deberíamos empezar a ocuparnos de esto? Preocuparnos y ocuparnos. En realidad, un trastorno de la sexualidad puede ocurrir a cualquier etapa desde el inicio de la adolescencia, ¿verdad? Pero generalmente es más frecuente en la edad de climaterio y menopausia. Climaterio, que es la época en que las hormonas empiezan a disminuir en las mujeres, es a partir de los 35 años. Pero, a los 50 años de promedio llega la menopausia, que es la última menstruación. Es ahí cuando empezamos a ver que las hormonas decayeron del todo, entonces, ¿qué pasa? Nosotros dejamos de sentir deseo sexual, tenemos, por ejemplo, sequedad, no se gozan de las relaciones sexuales, y eso también trae aparejado algunos problemas de relacionamiento con la pareja. Seguro. No porque llegamos a la menopausia termina nuestra vida, empieza nuestra vida. Es la segunda adolescencia a partir de los 40, 45 años, así que tenemos que gozarlo. Y existen tratamientos médicos que nosotros podemos apoyar para que eso suceda. Claro, o sea, preparar, Doc, el camino hasta que lleguemos a ese punto, ¿verdad? O sea, no que nos sorprenda ya cuando llegó. Claro que sí, y por supuesto también dentro de lo que es endocrinología ginecológica, se debe abordar el tema de adolescencia, mujeres en edad fértil, y después llegamos a climateria y menopausia, trastornos desangrados, o sea, hay muchos temas que surgen a partir de esa variación hormonal de las mujeres. Entonces es súper práctico que nosotras conozcamos como mujeres qué es lo que le está pasando a nuestro cuerpo, podamos acudir a tiempo, ¿verdad?, ante el menor síntoma, y sobre todo preguntar a los profesionales, ¿me está pasando esto?, ¿qué puedo hacer? No tener vergüenza, ¿verdad? Así mismo, y tener la apertura para hablarlo, porque la única forma de poder tratarlo es hablar, poner sobre la mesa esos temas. Pero si no hay conocimiento, por supuesto que no van a salir. Y así es que aparecen los tabúes y estas cosas que se siguen hablando con el paso de los años. Pero yo creo que deberíamos invitar a los hombres a que estén en esa charla, ¿será que pueden ir? Claro que sí, Yolanda, totalmente abierto para todo público, sobre todo para que los hombres también puedan entender, así como dice la doctora, las distintas etapas por las que pasamos, justamente por temas hormonales, y que no es que a veces somos argeladas porque queremos nomás, ¿verdad? Bueno, hay gente igual que es muy argel, me hablan a Laura, por ejemplo, una joven de 20 años, sumamente argel, pero bueno, es un ejemplo nomás. Bueno, entonces, bueno, para que puedan entender, bueno, y para que todo el círculo social también se involucre, sobre todo para conocimiento, ¿verdad? Que bueno, por las distintas etapas por las que pasamos nosotras, y también a las mujeres, obviamente, para poder conocernos, así como, oye, aquí te eliminar todos los tabúes, y bueno, hacemos nuevamente extensiva esta charla abierta para todo público el 6 de abril en el Crown, Yolanda. Bueno, ¿hay que inscribirse, Vero, o cómo es? No, es de forma automática, digamos, uno se va, se presenta en el salón de eventos donde vamos a estar, y ya, bueno, puede participar de la charla que es abierta a todo público, estén atentos a las redes sociales de Punto Forma, que bueno, mañana ya vamos a empezar con toda la difusión y la información, pero bueno, queríamos dar la primicia en tu programa, porque sabemos, bueno, del alcance, y sobre todo para que la gente sepa, y como decimos, no discriminamos, pueden ir los hombres, los hijos, las mamás también, y bueno, para que todos puedan involucrarse en este tema, y sobre todo, bueno, saber, nosotras también las mujeres, que así como dice, podemos con las hormonas. Tal cual, bueno, pero lo vamos a ir anunciando muchísimo más a medida que se vaya acercando, me encantaría que puedan participar todos, ¿verdad? Finalmente nos toca a todos, si a mamá le pasa algo en casa, bueno, nos toca a todos y debemos comprender tanto nos bancó mamá en esta vida, así que bueno, en este momento me parece que tenemos que estar todos para bancarla a nuestra mamá. Bueno, Doc, gracias por tu presencia. Igualmente, muchísimas gracias, recordar que la charla va a ser el sábado 6 de abril a las 12 horas en el Crown Plaza, donde vamos a tomar algo y comer algo durante la charla, entonces vamos a estar bien distendidas y con apertura para todos los temas. Qué gusto, Vero, gracias por tu presencia. Gracias a vos, Yolanda, gracias. Vero, felicidades por los tweets de Punto Farma, está re lindo, o sea, que tenés mensaje motivador y todo ya tenemos ahora, me gusta. Sí, no, ahora estamos con todo en las redes sociales. Fuerte competencia, me estás haciendo Farmy, eso nomás quiero decir. Vero, muchas gracias, te quedas con más canciones, estás en esta tarde de Venus. Gracias.